¿Por qué nos fascina el tiempo? ¿Por qué queremos cambiarlo, viajar en él? ...mucha atención a la clase de español, porque manejar los tiempos verbales siempre les va a dar las respuestas a todas sus preguntas existenciales, mis amores. El taco es la tortilla calientita que lleva un relleno también calientito. En cambio, la quesadilla, que también es de tortilla, esa va calientita, pero el guisado puede ir frío. Y el sope también es de maíz y su forma es distinta. O sea, tortillas, frijoles y chile. ¡Todo es igual! Ahora, vamos a viajar en el tiempo con esta maquinita muy chingona que, miren, yo... ¿Va a querer su quesadilla con queso o sin queso? ¿Cómo? ¿La quesadilla puede no llevar queso? Aparece que no entendiste, Dark. Mira, ahorititita te la explico en chinga. Mira, este texto, ese concepto, no es ahora, no es mañana. Depende de la prisa. Si es ahorititita, pues es en chinga. Pero si es ahorita, tal vez no pase nunca. Su bendito país tiene la capacidad omnipotente de hacer con el tiempo lo que se les da su chingada ya. No sé qué pedo, ya ni pedo.